Tras asegurar que los derechos laborales de los ex trabajadores de la Junta Local de Caminos están a salvo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió intereses políticos y electorales detrás del movimiento que emprende los ex empleados. Aseguró que se tienen trazadas al menos tres rutas para los ex trabajadores, que son la jubilación, el retiro voluntario y la reubicación a mantenimiento carretero. Sin embargo, aseguró que el tema ha sido aprovechado con fines electorales por algunos diputados locales. Si bien reconoció falta de eficacia de su gobierno al momento de tomar la decisión de la extinción, también está consciente de que no afecta a los empleados. Incluso añadió que no es un problema con ellos, sino del gasto que generaba la dependencia y de ahí que se tomó la decisión de ahorrar esos recursos como una de las medidas de su plan de austeridad emprendido hace dos años. Yasmin Ferreira, Respuesta.